¿Qué te van a dar entonces, Karr? ¿Qué va a jugar T1, Mid? Ok, Legion, sí le hemos visto a Whisper jugar Legion, incluso antes de empezar esta partida. Vimos una, que se metió un ranquetecito con... ¡Keeper, Mid! Con T1 no te puedes confiar, hermano, buen equipo. ¡Pla! Lo quiere matar en la parte toda, Whitemont. Hacia atrás entonces este Fenix, de nuevo y... Para los chicos de Viscount Whisper, se termina llevando la primera sangre sobre este Fenix. Whitemont en la parte de Mid, cuidado, Schofield, Blinding Light por parte del Keeper of the Light. Adiós, que muere Schofield a manos de Sheffer. Chris Luck no puede hacer mucho para ayudar a su compañero y... Al final, Karr a seguir farmiendo. ¡Fluff! Adiós, otro oleado. Y Schofield peleando con Karr. Ok, dejaste Illuminate, Blinding Light, te empujo y Schofield. Un golpe más y se muere. ¡Fluff! ¡Schofield! Se va a morir entonces a manos de Karr. Muy buena la acción de este Keeper of the Light. Por aquí también se activa la Spirit Form, va a tener lo que... ¡Uy, la crono! Illuminate... Y le empujas. ¡Oh, tremendo! Le dice Whisper. ¿Qué se siente ahí? Le dice el amigo Karr. Y lo van a matar a Whisper. Whisper muere justamente a manos de este Keeper of the Light de Karr. Lo llevaría, ¿ah? El Keeper de frío creo que se lo lleva. Vamos a ver entonces en la parte de abajo. Stinger se puede estar poniendo a manos de Karr. Y Stinger se muere. A manos de Karr. Jijijiji, pone justamente el Keeper of the Light. Ya, Shaq. Tranquilo, tiene el Kosebe. Ravage también utilizado. Lo van a matar a Héctor en la parte de abajo. ¿Y quién está aquí? El Keeper of the Light, señores. Llega a la parte de mid. Listo, le encuentras a Stinger. Keeper dice... ¡Uy! Justo un kill para mi Dagón. ¡Ling! Adiós. Dagón utilizado entonces... Y muere ahí. El amigo Stinger sin poder hacer mucho. 8 a 1 el marcador. Escuchó una supernova en la parte de top. Matan a Whisper ahora. Es el amigo 23 Savage. Que logra matar a Whisper. Ya están muy tranquilos en esta línea. Entonces Whisper no creo que quiera ponerse tan agresivo aquí. ¿Dónde está Karr? Hermano. ¡Karr! En la parte de mí logra matar cerca en el rango ahí de la Tier 1. 9K de valor neto aquí. Cuidado por ahora. Duelo utilizado. Lo puede matar a Sheffer. Swashbuckle de Stinger. Matas al support de los chicos de T1. Rolling Thunder por parte de Stinger. Y cuidado. Stinger no se puede estar confiando. Llega Savage. Pero no hay lo que es esta Chronos Fear. Tito quiere ir sobre este Fails Void. Y Stinger creo que va a pagar con su vida. Karr dice, ¿qué fue papi? ¿A dónde te vas? Stinger lo quiere rematar con Dagón. Dagón. Stinger se muere a manos del 23 Savage. 2 a 11 el marcador. Por aquí avanza entonces el amigo Scofield. Y ahora Savage se puede... Uy, a Scofield lo matan creo. Ah, Dagón. Boneser Kill para Karr. Sin problemas entonces los chicos de T1. El Keeper dice, gracias. Mira, llegó a top y a farmear. Y mira quién matan aquí. A Whisper posiblemente. Whisper recibe mucho daño. Ravash. Y Whisper se va a morir a manos de Karr. Godlight para el Keeper de la Luz, hermano. Ay, ay, ay. Vamos a ver por ahora entonces. Chris Luck ya teniendo la Blind Dagger y las Power Threads. Trabaja en lo que viene a ser ese Eco Sabre. Y vamos a ver en la parte de top. K1 también podría estar en problemas. Zephyr utilizó el Static Storm. También ahí el Kinetic Field. Sigue peleando aquí Karr. Stinger llega con el Rolling Thunder. Y ahora Chris Luck se va a estar muriendo. Muere Chris Luck sin poder hacer mucho más. Y ahora la Krono, mira. Supernova que también explota. Y se muere Héctor junto al amigo Scofield. Tres bajas por parte de los chicos de Beast Coast. T1. Y ahora Shephyr encuentra a Stinger. Karr dice, hay que matar a este Pangolier. Oh, Pangolier sobrevivió. Sigue por aquí Whitemont. Swashbuckle utilizado por parte de Stinger. Shephyr también llega. Y cuidado, eh. Ocho segundos para que tenga ese Static Storm. De nuevo van a pelear los muchachos. Whitemont se muere a manos de K1 al final. Avanza Chris Luck por la parte de Mid. Ya quieren llevarse a T1. Stinger utiliza el Rolling Thunder. Los chicos de T1, eh. Retrocede un poquito aquí Shephyr. Tienes buena visión aquí gracias a este Ward. Lo vas a matar entonces aquí a Chris Luck posiblemente. No, Chris Luck lo regresas un poquito a la parte de Mid. Siguen peleando por aquí los muchachos. Se mueren dos Supos en los chicos de T1. Y mira a Karr. Dice, Chris Luck es mío, papi. Para rematar. Listo. Ahí está mi Illuminate. Sin problemas, Karr. Luz cegadora. Héctor intenta escapar. Mira la Blind Dagger. Este Keeper. ¿Cómo se mueve? Se cree Goku, hermano. ¡Plan! Para acá también pelea el Keeper. Cuidado por ahora. Héctor le hacía focus aquí a Karr. Stinger camina muy lento porque está bajo el efecto de Solar Rhyme. Pero llega Widemove. Es que no te dejan respirar los chicos de T1. Uno tras otro te va llegando. Si no es el Keeper, es el Boy. Si no es el Boy, es el Tidehunter. Si no es Tidehunter, es tu primo el Fenix. Muy motivado. Pero de verdad. Muy buena ejecución de esas estrategias aquí los chicos de T1. Vamos a pelear Mid. Listo. Mira, mira, mira. Crono. Paras aquí. Vamos a golpear. Plagata, dice. Mataste ahí entonces al Magnus de Chris Luck. Y en top. Quieres farmear Whisper, pero ¿quién llega? Tu primo el Quispe de la Luz, hermano. Y mira cómo molesta el Keeper. Ya le das visión entonces aquí al Disruptor. Se va a estar muriendo. Ravage utilizado de adiós. Esto es lo que hace T1. Ahogarte, hermano. En el mapa no puedes hacer mucho. Mira. Querías escapar, Chris Luck. Ya te llega el Tío Karr. Hay una runa de Heze. De nuevo Chris Luck. Tocas y atrás. Llega Savage. Cuidado por ahora la Supernova. Los besos de Mortimer por parte del Soli. Y ahora Savage dice, bueno. Hay que seguir peleando. Dagón. Por parte de Karr. Es un Dagón level 5. Ya que más quiere, dice el Keeper. Hasta mi Dagón maxiador. No, no hay. River por Arity. Agarras a tres héroes. Prácticamente te llevas de encuentro. Lo vas a matar a Zephyr. Cuidado. Y mira cómo escapa Karr a perras. Oh my God. Karr. Por ahora siguen peleando por aquí los muchachos. Se va el amigo 23 Savage. Muere Chris Luck. Muere también el Snapfire. Y mueren los dos supports de los chicos de T1. Se fue por aquí este Keeper of the Light. Gracias compañero. Gracias compañero. Le dice. Y esa porta fue. Fue buena ahí por parte de Q. Rauch utilizado también. Llega Karr para pelear. No le importa mucho al Keeper. Y lo van a matar a K1. Cuidado por ahora. Karr dice. Ya no te puede ayudar hermano. Q aguanta todo lo que puede. Se retira inmediatamente el Keeper. Pero simplemente esperando que cargue su Ilumine. Le está haciendo la jugadita. Stinger. Cuidado por ahora. Y Karr. Este Keeper hermano. Lanzas al niño Commander. Y le metes duelo a Tidehunter. Ojo. Tidehunter que intenta aguantar con todo. Adiós Tidehunter. No. Sobrevive el Tidehunter. También la supernova utilizada por parte del Fenix. Lo van a matar a Héctor posiblemente. Héctor intenta escapar. Revea por Arity de Chris Luck para agarrar a este Keeper of the Light. Lo vas a matar al Keeper o no. Keeper. Te va a dar cuanto oro el Keeper. Activa lo que viene a ser. No se muere el Keeper. Maten al Keeper. Te va con todo el gringo Karr. Y por ahora. Stinger. Ya. Me dejo llevar hermano. No puedo hacer nada. Y ahora Karr se termina llevando el kill. Oh my god. No murió el Keeper hermano. Si quieres presionar top. Te cae el Tidehunter. De abajo quedan cuatro héroes. Van a tomar el outpost sin ningún problema. Han presionado más la parte de abajo. Porque queda tier 2 aquí. Queda tier 1 todavía acá en top. Y cuidado eh. Que Savage va sobre Chris Luck. Tiene BKB. Tiene Aegis. Así que. Sabe que puede entrar con todo. Y la crono. Mira. Llega justo el Keeper. Y lo puedes matar a Chris. Mira. Schofield dice yo te salvo hermano. No hay ningún problema. Nos saca Chris Luck entonces. Por aquí para salvarlo. Utilizando el Gobble Up. Pero aún así Schofield se va a morir. Ya no hay crono. Ojo. Pero si hay BKB disponible. Tiene Sleys todavía. Y ahora Stinger se va a morir a manos de Karr. 17. 17. 11. Este Keeper of the Light. Anda por aquí. Seguirá pasando los muchachos de T1. Se ha puesto en Power Duration. Y cooldown en el Skiwer. Eh. Ya le encontraron a Chris Luck aquí. Uy. Chris Luck. Tiene BKB. Pero. Uy. La BKB. Y lo va a matar. Lo mata entonces el amigo Q. Llegan rápido. Así. Llegan rapidísimo. Como los chicos de T1. Y ahora Whisper tiene que pelear con 22 Savage. K1. Se va a ir con todo. No hay. No hay crono. De nuevo por ahora K1. Eh. Eh. Cuidado por ahora. Savage. Retrocede. Ahí está. Ese es el Aganev Sharpie. Llega Savage. Dice. Yo me meto con todo hermano. Tengo a X. No hay ningún problema. Presionan. Ravage utilizado. Lo matan a Tito. No tiene Byback. Llega con todo. También Stinger. Porque usar Rolling Thunder. Whisper activa la BKB. Pero Savage dice. Bueno. Voy a seguir tocando aquí. Y entonces. La base de los muchachos de Viscos. Q dice. Es que si no hay crono. Hay Ravage. Entonces. Es una de dos. Si utilizaste la crono. Pues tienes que esperarte el Ravage todavía. Pero. En serio. Este Keeper. Lenby Pierman. Ahora está trabajando. Undis. Tiene Itirable. Tiene Dagón. Tiene Blind Dagger. Ahora. El Keeper va a entrar con todo. Lo matas a Savage. No. Llega el Keeper. Y Tira Blade. Matas al Mango muy rápido. Y ahora se va a morir el amigo Whisper. Whisper también se muere. No hay Vibas en los chicos de Viscos. Y avanza la escuadra T1. Destrozando la Tier 3 en la parte de mí. Con todo avanza. Y el Keeper feliz de la vida. Dice. Bueno. Al final el Keeper no se va a ir por ellos. Disca. Se va a ir por Kayan Sangue. Kayan Sangue se va. De nuevo por ahora. Entonces en la parte de abajo. La. Vamos. Vamos tío Q. De nuevo entonces. Se le va el Aegis of T-Mortal. La Failed Boy. Y tiene Crono. Yo le mencioné. Si no hay Crono. Si no hay Crono. Hay Ravage. No hay Ravage. Hay Crono. Justamente aquí la tiene disponible. 30 minutos de partida. 8 a 37. El marcador. Ahí está. La Crono. Y el Slar se puede estar muriendo. Adiós Slar. Ya no pueden hacer mucho. Aquí siguen peleando. Duelo utilizado sobre este Disruptor. Lo vas a matar. Pero no es suficiente. Whisper va a morir a manos de Carr. Y ahora de nuevo. Dice el Keeper. Otro kill más para mi hermano. 9 a 39. El marcador. El Keeper. 21 kills. Y lanzan el GG. Entonces los chicos de Viscos. Y esta partida la gana de muy buena manera. La escuadra de T1. Al final quería llevarse otro kill más el tío Carr. Pero quedando el Keeper. 21-0-16.